Vamos a analizar los perfiles de los candidatos que, bueno, ya en un mes y piquito, en febrero, van a estar luchando en busca de lograr la alcaldía de esta ciudad de Santiago. Por un lado está Ulises Rodríguez. Ulises Rodríguez ya en varias ocasiones, bueno, en otra ocasión estuvo aspirando a dirigir el Ayuntamiento de Santiago. En el caso de Ulises, un gran profesional y político con una trayectoria respaldada por el conocimiento, la experiencia y el liderazgo, es licenciado en Derecho de la Universidad Abierta para Adultos, UAPA, y Construcción Civil, Ingeniero Civil, en la Universidad Tecnológica de Santiago, Utesa. Estudió inglés y francés, tiene conocimiento de italiano y alemán, formación en planificación estratégica en la Universidad de Britain y diplomado en Ciencias Políticas. En el dos mil dos mil dos, se desempeñó como subdirector de información y prensa de la presidencia en la región norte del país, diputado durante los periodos legislativos 2002-2006, 2006-2010 y 2016-2020, en representación de la circunclusión número 3 de la provincia de Santiago de los Caballeros. En su rol como legislador, presidió diferentes comisiones, la Comisión de Educación y la Comisión de Industria y Comercio de la Cámara de Diputados. Además, fue miembro de la Comisión Bicameral de Reforma, de Modernización del Congreso, del Congreso Nacional y la Cámara de Cuentas. Actualmente, estaba desempeñando la función como director del Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial Pro-Industria y miembro de la Dirección Ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno PRM. Hay que señalar que Ulises es un gran ser humano, también cuando fue legislador tiene varias propuestas, los proyectos de ley en los que ha participado como miembro de comisiones a cargo, están proponente del Código de Ética del Legislador, la Ley 2801 de Incentivo Fronterizo, el proyecto de modificación a la Ley 6132 del 19 de diciembre del año 1962, Expresión y Difusión del Pensamiento. Proyecto de ley que eleva categoría a la sesión de Canca, la piedra del municipio de Tamboril, convirtiéndola en Distrito Municipal de Tamboril de la provincia de Santiago. Proyecto de ley que eleva de categoría a la sesión de Las Palomas a Distrito Municipal del municipio de Ley 6, provincia de Santiago. También proyecto de ley que eleva de categoría a la sesión de Puñal del municipio de Santiago, convirtiéndola en municipio de la provincia de Santiago. Proyecto de resolución donde se declara el monumento a los héroes de la restauración patrimonio cultural. Proyecto de ley, establecimiento del sistema de elecciones primarias, actual Cámara de Cuentas. Y proyecto de ley de reforma policial. Proyecto de resolución donde se solicita al Poder Ejecutivo disponer de fondo del presupuesto de la Nación para la ampliación de las carreteras Santiago, Liceo y Moca, Tamboril, y para el tratamiento del sistema de alcantarillado y drenaje pluvial del municipio de Liceo. Proyecto de ley que exonera de impuestos de forma parcial a vehículos importados por dominicanos en el exterior, entre otros importantes proyectos. Ahora, en la actualidad, está aspirando a dirigir el ayuntamiento de esta ciudad de Santiago. Hay que señalar que Ulises Rodríguez es, mira, y ese dato lo desconocía, Ulises Rodríguez es oriundo de Moca, de la provincia Esfayat. Él es oriundo de esa zona, nacido en la ciudad de Moca, provincia Esfayat, donde realiza sus estudios primarios para luego, con su familia, trasladarse a la provincia de Santiago, donde desarrolla todos sus estudios. O sea que tenemos un gran profesional y, repito, está aspirando a la alcaldía por esta ciudad de Santiago. Una persona que, lo que hemos visto de Ulises, es una persona muy, pero muy decente. Y, bueno, ya tiene una gran experiencia en la política. Y ahí está. Ese es el perfil de Ulises Rodríguez. Ahora vamos a ver, señor director, el perfil del señor Víctor Fadul. Vamos a ver un joven profesional de esta ciudad de Santiago, de los 30 caballeros. Tiene ideales sumamente claros. En varias ocasiones me ha, bueno, me ha invitado a compartir desayuno y cosas así, en encuentros con medios de comunicación. Víctor Manuel Fadul Antigua, es un político dominicano y actual diputado por el Partido de la Liberación Dominicana. Es el tercero de cuatro hermanos y nace en el seno de una familia política en la ciudad de Santiago de los Caballeros, República Dominicana. El 19 de diciembre de 1987, o sea que bastante joven, 35 años, 36 años ya. Es hijo del connotado político José Ramón Fadul Fadul y la señora Marisa Iluminada Lantigua. Es abogado de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra, donde obtuvo el título de licenciado en Derecho y posteriormente un técnico en Administración de Empresas por el Centro de Tecnología y Educación Permanente TEP. Es magíster en Derecho Administrativo y Gestión Municipal para la Universidad, por la Universidad de Castilla, La Mancha, en España. Ha participado en diferentes talleres, cursos, asimismo ha sido reconocido en base a su desempeño social por instituciones y grupos comunitarios, reconocimientos como Personaje del Año, Movimiento Cultural Dominicano, reconocimiento en apoyo y desarrollo al deporte, a Basaca, con gran interés de emprender, la labor humanitaria. En septiembre del 2005 inicia como voluntario en el programa de socorro y emergencias de la Cruz Roja Dominicana filial Santiago. Es para ese entonces que debido a su gran carisma, inquietud de participación social y liderazgo organiza y lleva a cabo con otros jóvenes voluntarios proyectos orientados al desarrollo municipal y bienestar de las comunidades desprotegidas, iniciativa que le agencia el reconocimiento de la sociedad. A finales del año 2006 es certificado como técnico de unión familiar y es nombrado como encargado del Departamento Unión Familiar de la Cruz Roja en la provincia de Santiago. Para el 2009 es seleccionado por sus compañeros como director de emergencias del Instituto para la Zona del Cibao. Inició su carrera política a temprana edad. Desde muy joven participaba en actividades y campañas de la mano de su padre, José Ramón Fadul, Monchi Fadul, siendo allí donde florece su vocación de servicio e interés de participación. Para el año 2006 organiza y encabeza el movimiento político firme que apoyó en aquel entonces la candidatura del expresidente de la República, el doctor Leonel Fernández Reina, para el año 2008. El movimiento también se suma a la campaña del licenciado Julio César Valentín. En el 2012 Fadul lidera el movimiento firme con Danilo, trabajando con el bloque de la juventud peledeísta en la línea noroeste Puerto Plata y Santiago. Como profesional de la carrera de derecho, para el 2010 desempeñó el cargo de representante legal en el servicio de representación legal de los derechos de víctimas por la Procuraduría General de la República. Posteriormente trabajó como abogado en la firma de abogados Fadul y Fadul. Actualmente, miembro del Comité Central por el PLD y se encuentra ejerciendo su rol de congresista ante la Cámara Baja, donde forma parte de distintas comisiones, la de Juventud de Relaciones Exteriores, Desarrollo Humano, así también es presidente del Grupo Parlamentario de Amistad Domínico Turco y miembro de grupos parlamentarios de, o que ya lo dije, Domínico Español, Israelí y así sucesivamente. Bueno, ahí está Víctor Fadul, un joven brillante, lo que hemos visto de él, un gran ser humano, lo que hemos visualizado. Entonces, ahí tenemos los dos perfiles, tanto de Ulises como de Víctor Fadul. Ahora inicia la batalla, es una batalla que va a durar poco tiempo, esta batalla. ¿Quién ganará entre Ulises Rodríguez y Víctor Fadul? Eso se va a saber ahora en febrero. El 18 de febrero serán las elecciones municipales y ahí se va a saber quién de ellos dos se va a alzar con la victoria, se va a alzar con la victoria para dirigir el ayuntamiento de esta ciudad de Santiago. Lo que queremos ver, y ya será en una próxima entrega, lo que queremos ver, cuáles serían las propuestas que tiene tanto el señor Víctor Fadul y además el señor Ulises Rodríguez para la ciudad de Santiago. O sea, ¿qué le ofrece Ulises Rodríguez a la ciudad de Santiago? ¿Qué le ofrece Víctor Fadul a la ciudad de Santiago? Entonces, ahí usted va a tener esa oportunidad de elegir entre ellos dos. O sea, que tenemos dos luchas de poder sumamente fuertes. Tenemos la lucha que encabeza Ulises Rodríguez y su equipo. Una lucha de poder sumamente fuerte porque, bueno, aparte de la experiencia política que tiene Ulises, también, bueno...